Me llamo Anina Yatay Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. ¡Anina Yatay Salas! ¡Anina Yatay Salas! ¡Todo capicúa! ¡Tres veces capicúa! ¡Parece un chiste! Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita. Papá, ¿a usted la queda lejos? ¡Uh, sí! ¡Mancha! ¡Uf! ¿Tiraste mi merienda, niña capicúa? ¿Y la sanción cuál fue? Van a tener que conservar estos sobres cerrados por una semana. Es un castigo rarísimo. El más raro de toda la historia de los castigos raros. Dábale arroz a la zorra, el abad. Algo de una zorra de arroz. Se puede leer de ida y vuelta. Vos estás media loca, ¿no? ¿Qué es eso? Un manual para educarte. ¿Y lo vas a leer? Tengo curiosidad. A ver si me da alguna receta. ¡Ja! ¡Anina, dame eso! ¡Nunca! ¡Minga, vas a tener una receta para criarme! Capicúa uno, capicúa dos, capicúa tres. A veces las personas tienen que irse a otros países por un tiempo. Me miro en el espejo y me veo un poco viejo para andar cantando rock. ¡Vamos, las fieras! ¡Es hora de tu castigo! ¡No, no! ¡Suélteme, déjenme quieta! ¡Anaña, y tu sobra!